Interesante, sorpresivo del doctor Mancera, pero bueno, pues va a decir que cada entidad, en este caso el jefe de gobierno, pues tendrá sus razones, pero pues sí es algo hasta cierto punto sorpresivo. ¿A qué le están funcionando todos los secretarios? Bueno, como siempre lo he comentado, aquí es todo en base a resultados y en su momento cuando alguien no dé los resultados, pues sin anuncio ni nada, como siempre se han hecho los cambios en función de los requerimientos, las necesidades y los resultados, por el momento no hay alguna opción de un cambio a corto plazo.